7 y 9 tarde ¿Qué te haces ahí, asustio? ¿Vos podés decir? No, ¿sabés lo que está haciendo? No le contesto, que se da, o sea, ni, no le contesto ¿Pero qué? ¿Hay una cita, programa? ¿Sabés qué está esperando? No le contesto, la rubia ¿Qué dices? No le contesto ¿Qué rubia? La rubia, que está ahí, vive una rubia, ¿qué dices ahí? ¿Pero este es un paraje? No, me dijeron que la rubia viene y yo voy a hacer a la rubia ¿Cuánto hace que está acá? De las 2 de la tarde ¿Y pasó a alguien? No ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Se juntan los 2 y se totencian en uno Yo no entiendo qué, qué tomaron ¿Qué tomaron? ¿A mi darte? ¿A mi boy? ¿Qué tomaron? Pero no podés darte cuenta Que es un paraje, si está el cartel de la rubia Es un paraje ¿No ves que ahí está el Raúl Basuelo tirándole un bochazo? ¿No me quedé acá? Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos, tenemos 4 ¿Por qué no me dejan acá? ¿Cómo no te podemos dejar acá? Porque si cagas de Andrés, todos esos no me dejan acá ¿Por qué no me dejan acá? ¿Por qué no me dejan acá? ¿Por qué no me dejan acá? Che, qué lindo lugar Tranquilo ¿Sí? Y vos pensás, pues no hay luces acá Vos pensás que ¿Por qué no me dejan acá? ¿Qué te va a costar dormir acá? Vamos, boludo Vamos, no, chico Dale, dale Vamos, vamos Vamos, vamos No, me voy a ir, Gerardo Mira Si llega Si llega Si llega a venir una rubia acá ¿Qué? Si llega a venir una rubia, ¿qué? Si llega a venir una rubia, ¿qué? Te pago un lechón Bueno Ahora, si no viene una rubia Está bien fresco, ¿eh? ¿Cuándo le vas a hacer, chico Que la rubia no va a venir? ¿Está bien?